Josephine Klein es CD. Biológicamente eres un hombre. Sí. ¿Y te gusta vestirte de mujer? Claro, me encanta, me fascina. ¿Y mentalmente cómo te sientes? ¿Más hombre o más mujer? Por las mañanas hombre y por las tardes o noche, pues mujer. ¿Porque por las mañanas vas a trabajar? Sí. Y claro, no puedes ir así. En principio no. ¿Te gustaría? Me encantaría. Me encantaría también, no alternar también, pero o sea, con la total libertad de ir donde quieras y como quieras. Un día de hombre, otro de mujer. ¿Te has planteado hormonarte, cambiar totalmente a mujer o te gustas? No, no. ¿Te gusta seguir siendo un hombre? Sí, me gusta ser las dos cosas. ¿Pero tienes relaciones sexuales con hombres? Sí, también. Pero ¿por qué ahora las mujeres no te ponen? Porque tú has estado con mujeres mucho. Bueno, si estoy de chico, sí que me pueden poner, pero sí, pues no sé, me tendrían que fascinar mucho. Bueno, es que hay muchas mujeres que les ponen a hacerse los con hombres vestidos de mujer. Sí, también. Claro. Y hay muchas CDs que buscan chicas, o sea, que no buscan relaciones con hombres, sino con otras chicas. Sí, el lesbianismo. Ya sé que es una incongruencia, pero es el lesbianismo nuestro. Claro. Y, bueno, es que, a ver, CD sería crossdresser, o sea, que transgredes el vestuario. Sí. Eso lo hace también un travesti porque también es hombre y se viste de mujer. Sí, pero no se esconde. No se esconde porque o se dedica al espectáculo o, bueno, lo hace más público, ¿no? Bien. Luego están las drag queens, que estas, digamos, que quizás es un fenómeno que está pasado un poco de moda ya, ¿no? Cuando al principio las discotecas gays estaban... Bueno, lo que pasa es que el travesti está más asociado al sexo y la drag queen, yo diría que al espectáculo. Claro. Igual hay drag queens que no son nada homosexuales. Que son chicos normales heteros por la mañana, por la tarde, menos por la noche. Transformista, que yo sepa también, es como a través de como vosotras. Sí, yo lo equipararía así. Sí. Transexual es la que ya está sufriendo un proceso y, claro, ya tiene pechos y que... Se quiere sentir mujer. Exacto. Yo cuando os conocí, lo primero que pregunté es si se tenía que tratar en femenino o en masculino. ¿Los crossdresser, los CDs o las CDs? O las o los... las en femenino. Las CDs, que a veces cuesta porque se te va lo del CD de música. Bueno, es acostumbrarse. Claro. No sé si es como todo, pero, claro, indudablemente no me vas a dar... ¿Qué? ¿Qué? Algunas veces me has contado que va algún día a tu casa y tú piensas, hostia, voy a follar aquí como una loca y luego te piden unas braguitas, ¿no? Y dos, y sostenes, sujetadores y algún vestidito que otro. Sí, es un poco... es un poco chocante. O sea, tú contentas de tal, 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 tal. Pero bueno, después jugamos a ser amigas y nos cambiamos la ropa, que digo yo. Hay hijos para todo. Bueno, y porque hay muchos que, claro, viven en familia y no pueden, claro, no pueden hacerlo en casa, ¿no? Pasados con hijos. Claro. Y entonces, pues, vienen a mi casa, claro, y... Claro, que tú eres una privilegiada. Tú, cuando vives sin familia, puedes recibir... Sin compromiso, que lo sepáis. Y, bueno, sí, sí, bueno, prácticamente cuando llego a casa me cambio, me cambio, pues como estoy. Y luego los que te llaman, te agobian por el Facebook, mensajes privados, y luego nada. Bueno... O te empiezan a insultar. Puedo decir una palabrota, esos son los típicos pajilleros. Claro, pero en el fondo también. Y miedosos. Miedosos. Y miedosos. Miedosos. Claro. A alguno le debe costar también decidirse, ¿no? O sea, que te ve y el primer día igual no folláis, pero luego con el tiempo sí. Sí, bueno, generalmente, generalmente muchos amigos que vienen a casa son primerizos, son novatos. Tienen la fantasía de hacerlo con una chica chico. Vamos a llamarlo así. Y, bueno, sí, se cortan. Hay alguno que no, ¿eh? Porque ya está acostumbradito. Y hay que pararlo un poquito. Pero, por la regla general, son así. Bueno, en fin, has tenido un gusto, ¿eh? Y hay que decir que toda la ropa que llevas de Raquel Coloma. Sí. Qué glamour, ¿eh? Una tienda muy exquisita. Pero mucho, ¿eh? Sí. Bueno. No sé si vendré otro día. O con una amiga con Candy, con Candy. Seguramente me llevo con Candy. Bueno, vas a poner, bueno, las botas, ¿eh? Sí, un sabor. Las botas, bueno, las rasamos. Guapa. Muchas gracias. Gracias. Bye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. Gracias por ver el video